cómo activar o desactivar alerta de acceso al portapapeles en samsung galaxy a01 si quieres activar esta opción o la tienes activada y quieres desactivarla en este vídeo te enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas activarla o desactivarla como hago en todos los vídeos lo voy a explicar rápido lo primero tienes que entrar en ajustes ahora que estás aquí en ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de privacidad aquí vamos a bajar hasta alerta de acceso al portapapeles que es lo que queremos y como puedes ver simplemente tenemos que activarlo en caso de que quieras activarlo o desactivarlo yo lo voy a quedar activado y así sería hasta la próxima